HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. ¡Feliz cumpleaños! Queremos desearle a Eber Mateo por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre que en este día tan especial la pase de lo mejor. Muchas felicidades para la hermosa Cecia Ramírez por estar arribando un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que la pase de lo mejor. Hasta la colonia Lomas Las Minitas queremos felicitar a Rubí Paz Estrada por estar cumpliendo nueve añitos de vida. Les saludan sus padres, hermanos, tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus hijos queremos felicitar al mejor padre del mundo, Carlos García. Hoy le deseamos que la pase de lo mejor al lado de todos sus seres queridos. En especial le saluda a su hija Lisette, que la pase de lo mejor. Hoy está de fiesta la princesita de la casa, Melani Gired Pérez. Deseamos que en este día tan especial Dios la colme de muchas bendiciones. Un día como hoy nació Adalie Escalante Rosales. Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. Hasta la colonia San Juan del Norte queremos felicitar a Reina Margarita Varela por estar cumpliendo un año más de vida. Deseamos que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. Hasta la colonia Villanueva de parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a Ricardo por estar arribando un año más de vida. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial. Hoy están de fiesta en la familia Vallecío porque el pequeño Alan Daniel Vallecío está cumpliendo seis añitos de vida. Deseamos que la pase de lo mejor y que Dios le regale muchos años más de vida. HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. ¡Gracias!